Muy buena gente, sí, el día de hoy os traigo el resumen de la jornada 4 de FMS Perú donde la primera batalla que tuvimos fue Stick vs Pieropistas la manera de fluir de Pieropistas en su minuto de respuesta me recordó a Jace fuera coñas, salvando las distancias, obviamente, pero por un momento me recordó a él, emotivo mensaje de Stick en su minuto de respuesta diciendo que se duerma quien quiera a mí no me interesa, estaba hablando de que gracias al Free su familia tiene una fuente de ingresos importante, la manera de acabar ese minuto fue muy bueno también, le dijo para que me creas te lo digo sin lentes quitándoselos obviamente, muy buena performance y también tuvimos una respuesta de Stick en el 4x4 diciendo ese día estaba triste, no pudo batallar, todos estuvimos tristes, no te sientas especial batallé con Necros, batallé con Kian, yo me paré aquí cuando se me murió un familiar la batalla se la llevó Stick de manera directa por 5 a 0, los votos de los jueces fueron de la siguiente manera, la izquierda Stick a la derecha Pieropistas Strike 54.5, 40 Fox 50.5, 46 Ginola 36, 31.5 Zarek 50, 48 Ihoro 51, 48 la segunda batalla se trata de Kian vs Lidzen esta batalla estuvo bastante igualada buena manera de atacar de Lidzen en su minuto con, te dije que subirías, que lo lograrías, que hasta lejos llegarías pero el día que subiste te olvidaste que existía y cuidado con la respuesta que le soltó le dijo, ¿cuántas horas entrenamos encima de un bid? me lo dicen ustedes, saben que esto es así para que al final de tiempo me uses de trampolín soy tu Augusto Ferrando porque yo te descubrí muy bien ahí Lidzen me gustó el 4x4 de la barra de Kian diciéndole a Lidzen él fue campeón, luego subcampeón, luego de jurado tuvo trabajo si miran la escalera es la vida de Lidzen cada vez más bajo la batalla se la acabó llevando Lidzen de manera directa por 3 votos a su favor un voto para Kian y una réplica los votos de los jueces fueron de la siguiente manera a la izquierda Kian, a la derecha Lidzen Strike 45.5-46 Fox 43.5-48.5 Ginola 50-44.5 Zarek 48.5-51.5 Ihoro 51.5-53.5 La tercera batalla fue Jota vs. Filósofo muy duro filósofo en su minuto de respuesta con él va a rapear en Colombia y allá va a ser el mejor yo voy a campeonar en tu liga para devolverte el favor y la barra de la batalla la tuvo Filo con infiltrado, trabajas para el estado es Ariel esta nena, es el cangrejo de Ariel los defienden las sirenas y me hizo gracia como acabó el minuto de ataque Jota llamándole Pirobo, diciéndole con che tu madre se da la mano y sonríe aquí no ha pasado nada, amigos forever buenísima respuesta al momento de Filo en el 4x4, diciéndole me lleva su comida y hasta me compró condones, por favor hermano sabes que yo vengo al suelo, si me conocieras no dijeras eso al cielo yo no uso condones, yo te follo a pelo se apoderó force de Filo con ese yo vengo al suelo o sea, cerró bien Filo luego la batalla con, ¿sabes para qué me pasó el dulce del camarada? para endulzarte la boca después de la chupada, la batalla se fue una réplica, réplica que se acabó llevando Filósofo por 3 votos a su favor y 2 votos para Jota antes de la réplica fue 2 votos para Filósofo y de las réplicas los votos de los jueces fueron de la siguiente manera la izquierda Filósofo a la derecha Jota Strike 53.5 51.5 Fox 52.49 Ginola 49.47.5 Zarek 51.5 51.5 Ihoro 51.52 la siguiente batalla fue Kacha vs. Raxo y aquí Kacha tiró una rima cruel contra Raxo diciendo David quería llamar al menor el de las estructuras y bueno no extrajo al menor pero de altura y ojito que jamás había pasado algo como en el minuto de ataque de Kacha y es que de repente soltó solo me critica por no ser de esta nación dice que no soy peruano en esta ocasión me siento tan peruano que ya odio a Jair Won y se paró la batalla colega que barrabasada pobre Jair Won luego tuvimos respuestón por parte de Raxo en el 4x4 diciendo voy a venir con un pañuelo verde eso decía para ver de cerca la hipocresía ayer Kacha bajó al parque Kennedy que hipocresía con un pañuelo rojo de la mano de una tía y luego le soltó otra respuesta al momento diciendo que contribuya insulta a mi madre feliz cumpleaños para la tuya increíble Raxo el día de hoy que nivelón dio la batalla se la llevó Raxo de manera directa por tres votos a su favor y dos réplicas los votos de los jueces fueron de la siguiente manera izquierda Kacha a la derecha Raxo Strike 50 55.5 Fox 51.5 51.5 Ginola 49.5 50.5 Zarek 49.5 53 y Joro 52.5 56.5 la quinta batalla fue entre Bihai y Skill batalla flojita la verdad poca cosa destacable lo mejor sería la rima de Skill cuando le responde tú chupas pinga para tener los contratos al Miao le regalan los campeonatos al Gato le dan leche y no solo en su plato barras ahí doble sentido también le quitó el micro Skill a Bihai en su última intervención pero porque el micro de Skill no iba básicamente le dijo pasa tu micro que con tus armas te mato ya te maté hace rato este golpe se llama quitarle las 7 vidas al Gato la batalla se la llevó Skill de manera directa por 3 votos a su favor y 2 réplicas los votos de los jueces fueron de la siguiente manera a la izquierda Skill a la derecha Bihai Strike 50 48 Fox 50.5 49.5 Ginola 52.5 53 Zarek 53.5 50.5 y Joro 56 53 la última batalla fue entre Black Coat y Necroz Black Coat le paró la batalla de Necroz cuando le dijo si él gana no es por talento eso hasta yo lo sé no va a ganar por su talento sino porque alguien más se fue la de mira justo viene disfrazado en Halloween pero esos problemas con las máscaras te los dejamos a ti ahí estuvo muy bien Black Coat también después el minuto de Necroz fue mortal empezó a dar palmadas en el pecho a Black Coat y le dijo me hiciste así como pendejo la diferencia es que yo no me quejo eso fue porque Black Coat le dijo que no lo toque pero Black Coat sí que tocó a Necroz en su minuto siguió Necroz atacando con mi minuto de ataque ataque y free su minuto de ataque pi 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 respuesta de Black Coat en su minuto con tú no le quitaste la máscara a Jace ese día solo nos dejaste claro quién realmente la tenía otra vez le paró la batalla un batallón este enfrentamiento la verdad la batalla se la llevó Necroz de manera directa por cuatro votos a su favor y una réplica los votos de los jueces fueron de la siguiente manera a la izquierda Necroz a la derecha Black Coat Strike 55.5 53.5 Fox 52 49 Ginola 58.5 53 Zarek 54.5 53.5 Ihoro 59.5 56.5 vamos con el resumen de la jornada Litzem le ganó a Kian Raxo le ganó a Kacha Necroz le ganó a Blatko Stick le ganó a Piro Pistas Filósofo le ganó a Jota tras réplica y Skill le ganó a Vihai Cash el MVP de esta jornada fue Necroz con 168 con 5 puntos y la tabla queda de la siguiente manera el grupo A lo lidera Necroz con 11 puntos segundo Blatko con 6 puntos tercero Kacha con 5 puntos cuarto Kian y quinto Raxo estos dos empatados con 4 puntos pero a Raxo le queda una batalla pendiente y en última posición Titsen con 3 puntos que también tiene una batalla pendiente en primera posición del grupo B se encuentra Stick con 11 puntos segundo Filósofo con 10 puntos tercero Skill con 7 puntos cuarto Jota con 4 puntos quinto Vihai Cash y sexto Viro Pistas estos dos empatados con 2 puntos déjame saber en los comentarios cuál ha sido la mejor batalla para ti esta jornada yo lo tengo claro y es el Necroz versus Blatko la verdad tuvo todo lo que se le puede pedir una batalla y quién crees que se merecía más eso ha sido todo que ya sabes de jaturar y suscríbete para más vídeos como este te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre nos vemos en un próximo vídeo y adiós